1ª de Juan 1 del 5 al 10 El mensaje que escucharon de él Dios es luz Es decir, sin pecado En él no hay tinieblas Es decir, pecado Si decimos que tenemos comunión con Dios Pero andamos en tinieblas Estamos mintiendo Si andamos en luz, como Dios Es decir, si vivimos para hacerlo bueno Tenemos comunión con quienes viven de la misma manera Y la sangre que Jesús derramó en la cruz Nos limpia de todo pecado Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos a nosotros Y no decimos la verdad Si confesamos nuestros pecados Decimos lo que hemos hecho mal Dios perdona nuestros pecados Y nos limpia de toda maldad Preguntas El capítulo 1 de 1ª de Juan dice que Dios es Respuesta Luz Sin pecado Que no hay en Dios Que no hay en Dios Respuesta Tinieblas Pecado Si andamos en tinieblas Pero decimos que tenemos comunión con Dios Que estamos haciendo Respuesta Estamos mintiendo Que nos limpia de todo pecado Respuesta La sangre de Jesucristo Si confesamos nuestros pecados ¿Cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta Perdona nuestros pecados Y nos limpia de toda maldad